Medellín, todos por la vida. En esta Navidad, prende la luz, prende la vida. Recuerden todos los niños y todas las familias, hay que celebrar, hay muchas formas para celebrar, pero sin pólvora. No más pólvora, no más pólvora. Y recuerda, prende la luz. Prende la vida. Prende la luz. Tic-timbara, prende la vida. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.